No, no, tranqui, 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 no, no te asustes, no te asustes, estoy estudiando magia, no te asustes, sí, 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 hago magia y fue el dragón de acá adentro, fue así, sí tengo dragones acá adentro. Hay dragones acá. Me encanta la magia, yo me vi todo, Harry Potter, Avada, Cadabra, Saracatunga, Saracatunga, Leguardia Breviosa, todo. Ah, sí, te sale fantástico, pero ¿te gustaría aprender magia? Me encantaría, quiero ver los dragones que hay ahí. Bueno, vení, vamos, acompáñame y te muestro. Pusemos mate y todo. Vamos, vamos a aprender. Esto es Mika Haciendo Cosas. Bueno, Mago, ¿cómo es tu nombre? Enigma. ¿Enigma? El Mago Enigma, exactamente. Ay, qué enigma tu nombre. Porque realmente es un enigma como me hice Mago. En serio, nadie sabe, nadie sabe, empecé era o trabajar o hacer magia, digamos, empecé a hacer magia. ¿Qué es lo primero que uno pregunta cuando alguien hace magia? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Hace aparecer una, no sé, plata? Otros te dicen hacer aparecer. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo tengo, mirá. Haceme que gane más plata. Y si te gusta, lo hacemos de mayor valor. Y si no, bueno, este, nada, queda, mirá, doblamos el billete por acá, acá, así, doblo por acá. No se vaya a perder. No, 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 vos soplá, vos soplá, tranquila. Soplamos ahí, abro, abro y ahí tengo un billete de pimiento. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. No sé si vos esperabas algo más. Eh, pero, no sé, puede ser, si hay más, pero yo gane 300 pesos. Ya, pero mirá. Le gané más que el plazo fijo. Mirá, mirá, mirá. A ver. Esto también es muy mágico. Sí. La billetera. ¿Tu billetera? Está vacía. Bien. Voy a poner el billete acá. Bien. Y ahora, escuchá una cosa, solo tenés que chasquear, soplar y creer en vos. Abro. Vamos a hacer algo mejor. Esto lo voy a poner acá y me lo voy a guardar para mí. Después, si sale todo bien, si vos aprendés más, no, yo te lo voy a devolver si sale todo bien. Ajá. Si sale todo bien, te voy a devolver. Pero yo invertí 200. Sí, bueno, son cosas que pasan, amiga, no te preocupes. Bueno, ¿qué más me podés enseñar? Mirá. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Una cámara de foto? Sí, una cámara de foto. Vos ponés la mano por acá y sale la foto por allá y empieza a rodar así. ¿Qué? No, es una guillotina. Vos ponés esto acá así, baja. Corta. Corta. ¿Viste? Sí. Corta, bueno. Así podríamos poner tu mano ahí para ver si corta. Tengo miedo, tengo miedo. Lo bueno de todo esto es que si llega a salir mal, tu mano cae acá en la galera. ¿Entendés? ¿Y cómo la pego? ¿Me la pegas vos? Sí, sí, esto lo hice el otro día y no salió muy bien, pero bueno, es un hermanito. Sí, del señor de anoche que hice el efecto y no salió muy bien. Mica, ¿estás lista? Sí. ¿Estás muy lista? Sí, la quiero ver. No, tenés que ver, si no nos tiene dos. ¿Puedes ser la zurda? La que podés ser lista. Por la duda, por la duda, si te quieren casar o algo de eso, no va el anillo ahí, dale. Listo, contamos hasta tres. Uno, dos y tres. Ay, 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 cortamos, cortamos. La tiene. Ahí está. Zafaste, Mica, zafaste. Y contaste tu ropa. Obvio. Y si cortó todo, menos tu mano. Enseñame algo. ¿En serio que querés aprender? Sí, quiero recuperar la plata y quiero aprender a hacer magia. No sé de qué plata me habla. Yo te voy a enseñar para que vos hagas magia. Te voy a decir el secreto. A ver. ¿A qué edad fue tu primer truco? Te digo la verdad, empecé de grande haciendo magia yo. Ah, mirá. Sí, yo empecé de grande haciendo magia. Yo tenía 25, 26 años cuando empecé en el mundo de la magia. Mirá. Lo tengo acá. Obviamente, este fue mi primer elemento magico. Hay un pañuelo. Mostralo, mostralo. Mirá, mostralo. Un pañuelo. La cámara me toma. O sea, le está faltando algo. Y le falta un poquito de color. Y bueno, ese fue mi primer efecto mágico. Darle color a la vida. Así que vos lo vas a hacer. No hay nada aquí. Nada. Bueno. Esto va a tener color. Color. Confímos en los colores. En todos los colores. Dale color a la vida. Color a la vida. Dale. Su gesto mágico, mirá. Parada, quedabra, que el mago tenga color. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Que aprendiste a hacer magia. Genial. Es muy buena, es muy buena. Mirá. Vos seguís practicando, vos seguís practicando. Yo ya vengo. Sí, yo ya vengo. Bueno, dale. Sigo practicando. Che, el mago se fue. Tenía 200 pesos. Ni la tarjeta de la ciudadana traje. ¡Enigma! Voy a tener que salir a hacer magia. A ver si me dan unos pesos. La gente. A ver. ¿Me acompañan? Vamos.